Punto de encuentro, una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizarnos. No pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Punto de encuentro Y hoy el punto de encuentro se ha trasladado a un lugar especialísimo de nuestra comarca, que está vinculado a la historia del desarrollo, no solamente de nuestra región, sino yo diría en gran medida, al desarrollo de la provincia de Río Negro, porque nos ubicamos muy cerquita del Puente Viejo, como le llamamos al Puente Ferrocarretero, más bien debajo del Puente Ferrocarretero, en esto que siempre hemos llamado la Villa Ferroviaria, donde históricamente se alojaron los primeros ferroviarios de la provincia de Río Negro, y según nos han contado también, los que hicieron el puente, un sector se alojaba de este lado y otro sector se alojaba del lado de Patagones. Y aquí en este lugar, también tan importante, funcionó durante muchos años la usina que suministró energía eléctrica a la ciudad de Viedma, antes de que llegara la energía eléctrica que ahora recibimos de Futalelfu. Y aquí justamente, en este lugar de la vieja usina, que algunos que hace muchos años estamos en Viedma, hasta la vimos funcionar, hemos encontrado el punto de encuentro del día de hoy. Aquí funciona lo que llaman la salamandra, un centro cultural, un espacio cultural, como gustan llamarse, donde se desarrollan múltiples actividades. Y de eso justamente vamos a hablar en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, Karina Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, Pato. Bienvenido, Kume Cupay, bienvenido a este lugar y bienvenido a este espacio, ubicado así, cerca del río. Y bueno, esta energía linda tiene mucho que ver también con los que estamos acá. Puedo ser el río que más lejos se va del tiempo. Karina, ¿cuánto tiempo que estás viniendo a este espacio? Yo que estoy viniendo, acompañando por ahí a la gente amiga, que estuvo desde un principio acá, desde siempre cerca, hace un tiempo que es como que estoy, estamos activando lo que va a ser la biblioteca, así que hablando con los chicos acá y viendo también que, bueno, el lugar necesita de personas, necesita de manos que vengan a acompañar, porque realmente creemos en la autogestión. Yo creo fuertemente que el centro cultural, más allá de que hoy está el centro cultural de la ciudad, es distinto manejar un lugar a donde hay empleados, donde se llega una plata del Estado. Es distinto manejar por ahí, o no manejar, sino armar la estructura para que realmente sea un centro cultural donde nos podamos autosustentar y creer en esto, creer que realmente, no saber de que me tengo que levantar para ir a un lugar a donde sé que a fin de mes voy a tener una plata, sino que tiene que ver con la recuperación de los espacios. ¿Cuánto tiempo, Maximiliano, vos que te has sumado a la Salamandra? Yo le calculo más o menos seis meses que me introducí acá como trabajando con ellos también, así desde la primera vez que llegué, como que enamoré del espacio, yo también estaba buscando un espacio como para expresarme, ya que había participado en otros espacios, había participado en una Ocupa, se llamaba Calpón en Neuquén, también era un centro cultural, un espacio recuperado, era una usina incluso también. Ah, mirá, ¿y qué es lo que te gusta hacer a vos acá en este espacio? Más que nada me gusta como estar atento a todo lo que se necesite para el espacio, así sea leña, así sea el agua, ayudar a los talleristas, participar como técnico también en los eventos que hacemos, recitales y teatros, como que me gusta mucho introducirme en el sonido, en la iluminación, en la organización me gusta mucho. Yo vine, la primera vez que llegué acá fue por un taller de tela y trapecio, creo que fue el primero que se hizo. Llegué acá, vine, bueno ese año solamente vine a ese taller, y el otro año ya empecé el taller de Hula Hula, así que bueno, conocí a las chicas y los chicos. ¿Qué es el Hula Hula? Hula Hula es los malabares con el aro. Bueno, llegué, conocí a las chicas y a los chicos de acá, me gustó la organización, siempre que pude, que puedo, bueno antes como que siempre que podía venía, y después vine más seguido, y después me fui quedando, y así. ¿Te arrimaste solita o te invitaron? No, me vine sola, porque me gusta y buscaba un lugar alternativo, un espacio cultural así. Oíste hablar de la salamandra, dijiste dónde es, y preguntaste y te viniste, ¿no? Sí, vine. ¿Y qué impresión te causó la primera vez que entraste acá a la usina, a la vieja usina de Viedma? Yo ya pensaba en la salamandra, por ejemplo, como un espacio cultural. Soy estudiante, me gusta también salirme de toda esa institución, y encontrar un lugar libre, y un lugar donde yo también, que se pueda aprender en otros lugares. ¿Cómo conviven en vos las dos cosas? Ese es el tema, los tiempos que le dedicás, ¿cómo te las arreglas, no? Con la universidad y con el espacio. Voy y vuelvo, todo el tiempo, porque también me, qué sé yo, yo al sentirme parte, al ser estudiante de otro lado, es como, no sé, una familia para mí. ¿Qué estudiás? Psicopedagogía. ¿Y sos de acá de Viedma? No, soy de los Menugas. ¿Hace mucho que estás? Sí, hace varios años que estoy. Las cámaras van a hacer un recorrido por el interior de la usina, que nos interesa y mucho, y estas cosas del pasado y del presente, que tienen que ver con producciones culturales, están mezcladas con cosas también, elementos del pasado. Ahí está el motor, que era el motor central de la vieja usina también, ¿no? Sí. Que muestran lo de hoy y lo de ayer, ¿no? ¿Y qué es lo de hoy, Karina? ¿Y qué es lo de ayer que encontramos aquí adentro? Hay mucho. Vamos a recordar también, bueno, Pato, como decías vos, que sabés bastante de la historia del lugar, hubo un grupo de gente, de artistas acá locales, que estuvieron al principio, hace muchos años también, creándolo, armándolo como un centro, como un espacio cultural, donde traían sus pinturas, pintaban, se ha armado varieté también, después se armó un lugar donde se venía a hacer danza, se venía a hacer tela, o sea que después dejaron sus, muchos de los que pintan, dejaron sus cuadros. Se van a encontrar con cuadros de otros artistas de la antigua camada, ¿no? De personas que ya han estado y que han dejado sus pinturas. Y bueno, y también se puede ver lo que se ha logrado ahora. La idea es poder tener, estamos recolectando los libros para poder tener la biblioteca, así que tenemos unas repisas ahí con los libros. Y después, algunos de los chicos que estaban antes también, armaron lo que es la cocina, de los azulejos, de armar las mesadas, ponerle la bacha que no tenía. Es difícil a veces, bueno, armar el baño, el baño también hubo que restaurarlo. Así que, es un, está todo en proceso, ¿no? Se necesitan también muchas manos y creer mucho en lo que estamos haciendo. Al principio vino un muchacho que hace trapecio y tela y él estaba como ensayando acá y después se empezaron a reunir los chicos que son, la mayoría que son de acá, de acá de Viedma, nacidos, y que se han decidido ir, porque no sabrás, Pato, que no hace mucho que acá ve a los chicos malabreando en los semáforos. Entonces los chicos como que se fueron a viajar y cuando volvieron encontraron este lugar como para poner a ensayar y como para armar los ensayos, como para, ¿sí? Y, y bueno, entonces ahí empezaron como a activarlo y a recuperarlo y enseguida se empezaron a armar Varieté y enseguida se empezó a sumar otras personas y así fue como generándose todo esto en el transcurso de dos años, ¿no? Después se fueron yendo, fueron llegando otras personas, se fueron yendo y así, así que bueno, estamos, fue todo un proceso lo que fue este espacio, ¿no? Cuando volvió a abrir sus puertas en esta nueva camada, digamos. ¿Y se hacen eventos con regularidad aquí en el espacio este? En estos momentos como que en el verano se hicieron bastantes eventos como que ahora se, como que se concentró más la energía en los talleres que se iniciaron este año que hay contenido de teatro, musical, arte plástico, entrenamientos libres, como que se concentró más eso, se concentró más trabajar con los barrios, como que son talleres que se cobra a un precio mínimo y para la gente de nuestro barrio no se les cobra. Nosotros no tenemos la limitación del dinero, sino que apoyamos a las personas que tienen ganas. los talleres que se están dando durante la semana son, bueno, malabares, hula-hula, taller de computación, de teatro, de maquillaje artístico, de arte creativo para niñas, el de folclore. Se vienen haciendo varios talleres. Uno de los talleres fue de unas chicas que vinieron en un citroen anduvieron recorriendo el país, llegaron acá y nos compartieron conocimientos de encuadernación y de papel reciclado. Estuvieron ellas un fin de semana, el próximo, estuvimos compartiendo con conocimientos de alimentación consciente y el domingo lo que hicimos fue un reconocimiento de la UENES, de hierbas medicinales, de por acá que pisamos todo el tiempo, en ese momento decíamos de reencontrarnos con saberes ancestrales que nos quitaron, que nos coartaron. Por la corriente viajan los troncos el aguavientre del río la orilla naciente y la distancia son el brillo el corazón. Se requiere de estar, de hacer funcionar porque es distinto que yo digo yo me hago cargo de regar las plantas, pero si para regar las plantas tengo que correr una silla, un banco y barrer un poquito es parte también de apropiar, de apropiarse es una palabra, sí, qué sé yo, es rara, pero sí, de hacerse cargo, de decir esto es parte, yo soy parte de esto. y es parte de mí. Entonces sentir eso no sé si requiere decir, sí tengo una responsabilidad grande, pero el resto es acompañar y sentir de que realmente creo en la autogestión, creo en estos espacios y creo en mis compañeros también. se calefaccionan por lo que veo con leña, ¿no? Sí, está costando mucho porque tenemos una sierrita, así que entre todos ponemos un granito de arena y salimos para todos lados a buscar leña, tenemos que estar más o menos calculándole que dos horas antes de cualquier taller ya tiene que estar encendido la salamandra. Así como tenemos el problema de la leña también tenemos el problema del agua. Como no tenemos agua tenemos que sacar agua del río y agua de una canilla que tenemos cerca, de la canilla sacamos para beber y del río sacamos para el baño. Así que esto es un trabajo de hormiga con paciencia, con amor, con pasión y con mucho respeto. Es una ironía que tengan que sacar agua del río porque tienen agua potable acá cerquita, ¿no? Tienen la planta acá nomás. Sí, es algo irónico. ¿A cuántos metros tenemos la planta? Yo creo que tiene 100 metros nada más. El barrio no tiene agua, ¿no? El barrio. En general el barrio no tiene aguas, hay muchas viviendas precarias, mucha gente con niños, niños pequeños que es una necesidad que todo el tiempo tienen que comer, tienen que lavar su ropa, tienen que tomar una merienda, un desayuno y no tienen la posibilidad de acceder a esa agua, a ese recurso que creo que es necesario o obligatorio de parte del Estado que lo tenga cada ciudadano. ¿Vos sabés qué? A propósito del letrero que tenés ahí que marca lo que es la demanda de los vecinos, tenemos al símbolo también de lo que fue durante muchos años acá, ese tanque de agua que está ahí. Claro. Ahí potabilizaba el agua un vecino, un abuelo de acá, que yo me acuerdo que le ponía el cloro, yo he venido muchas veces con la radio, ¿no? y con ese tanquecito tan pequeño se abastecía de agua prácticamente todo el barrio acá. Fíjate cómo esto tiene su historia, te estoy hablando de hace 20, 30 años atrás. Sí, sí. Y todavía sigue la misma demanda. Claro. No, incluso lo conocía el señor. Ah, lo conociste. Y vino, vino a ver, estaba muy emocionado y él mismo también se sorprendió de que nosotros no tengamos agua en este mismo momento. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué no tienen agua? La verdad que se maneja mucho la burocracia de aquí para allá y como que no te dan una solución o te dicen mirá, no te damos el agua porque no te la queremos dar, porque no te queremos, no les queremos ceder el espacio por completo o porque en realidad ustedes no tienen un papel legal que diga que todo se maneja por papeles pero no por la dignidad humana que uno necesita que es tener la tranquilidad de tener una vivienda como mínimo tener el agua y la luz. Este espacio viene generando hace más de 10 años cultura que todo el tiempo tuve que sustentarse y todo el tiempo tuve que trabajar a pulmón porque tampoco tuvieron mucho no sé si visión sobre visión de la cultura del Estado o tampoco la quisieron aceptar. Nosotros no estamos muy interesados porque creemos que nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de luchar por un espacio cultural así tengamos que sacar agua de ahí. Llegará el momento que tendremos todas las posibilidades y podremos darle un espacio y un bienestar a todas las personas que estamos apuntando más que nada a la gente de barrio que no tiene la posibilidad de tener un espacio cultural. En el momento que vos tenés dos eventos tenés un evento del viernes tenés un evento del sábado y vienen personas y te dicen ¿sabés qué? Te voy a ayudar para que se te facilite un poco más las cosas y eso te hace sentir con más ganas de seguir más allá de las complicaciones que tengas. Pero de parte del Estado y de cultura creo que están muy ocupados con todo así que no le veo que estén interesados en estos espacios. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevo a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor nuestra raza la lengua ancestral cabalujo tu mundo y ya no me ¿y cuál sería ese sueño al que haces mención vos? Sueño de gran parte de tu generación esta que mencionás que busca la libertad que busca expresarte ¿cuál sería el sueño? En realidad hay muchos son miles los sueños yo creo que uno de los principales es romper las cárceles mentales dispuestas impuestas por este sistema de educación es irónico que lo diga también por los medios difusivos también como que hay un trabajo una encarcelación de la persona que no llega a que esa persona se encuentre naturalmente con lo que es con el ser que es y que así como esta tierra nos respeta y nos da todo nosotros tendremos que llegar de vuelta a volver a la raíz Karina ¿qué significa desde lo personal desde lo humano este lugar este punto de encuentro? yo creo creo mucho en las personas que que consideran el arte desde el corazón que consideran que que llevan algo en su ser que pueden llegar a dar ¿no? y que consideran también el poder de nutrirse de otras personas a veces en las personas el ego que hace que vos tengas un lugar en un espacio X que vos seas supervisor de no sé qué cosa eso ya hace y te crea un ego y genera en otras personas cierto respeto y en otras que vos tenés que respetar a tu superior es por lógica del sistema del que hablábamos hoy ¿no? este sistema donde uno a veces no encaja mucho y es difícil tener trabajos o buscar lugares donde de repente inevitablemente tengas que ser parte de eso yo creo que en este lugar no es así creo en la construcción circular ¿no? que uno tiene todos tenemos una cosa distinta para dar en nuestro ser y y descubrir eso porque si te metes en otros lugares inevitablemente te pones una coraza y no sos vos este punto de encuentro significa para mí compartir ver que la vida es otra cosa que no es solamente lo que se nos presenta de cumplir un horario a futuro trabajar volver a casa y así ir al supermercado a comprar para mí es compartir todo el tiempo vivir el presente también de hacer de un momento lo mejor posible hacer sentir bien a la gente y la gente compartir que me haga sentir bien y así construir aprender contagiarme no sé de todo del arte de los amigos de las amigas es un lugar especial es un punto de encuentro incluso es un punto de encuentro muy especial que en estos mismos momentos como que está creciendo se está fortaleciendo a base de la lucha esa por el agua que tenemos el punto de encuentro es que tenemos asambleas con la gente del barrio y en ese punto de encuentro genera las emociones que te cuentan lo que están viviendo cotidianamente cada uno que cada uno tiene un mundo en su casita y ese punto de encuentro es acá justamente acá ah mirá que lindo y lo bueno es que lo bueno es que pudimos darnos cuenta que el cambio está en el barrio la necesidad está en el barrio que en realidad estamos generando entre todo y estamos invitando a todas las personas que tengan ganas de venir a expresarse en este lugar y a expresar sus necesidades que también vamos a apoyarla entonces te invitamos a este espacio a que puedas venir y ser vos y si tenés ganas de hacer malabares y si tenés ganas de danzar con fuego y si tenés ganas de colgarte de la tela o bailar folclore o pintar es bienvenido porque nos nutre también nos nutrimos y tiene mucho que ver también este lugar el río los árboles que son hace un montón de años tienen mucho que ver con el nehuel del lugar la fuerza gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes ¡Machaba! ¡Machaba! Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.